Bueno, este es un gran incentivo para seguir trabajando en este gran proyecto que llevamos desde el municipio a través de la dirección de asistencia directa que son los talleres Sembrando Conciencia. Un taller que nos ha permitido y que nos permite tener y crear vínculos con cada una de las familias, con instituciones públicas y privadas para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar nuestra calidad de alimentos y sobre todo cuidado del medio ambiente. Nosotros promocionamos lo que es cuidado del medio ambiente y sobre todo lo que es la economía circular. No tirar, reciclar y reducir considerablemente cada uno de todos los residuos para que mejoremos y dejemos una huella en todo nuestro transitar en donde nos permita lograr lo que es una sociedad más limpia, sana y que se construya a partir de lo que es el conocimiento. Es así que los talleres Sembrando Conciencia les dan a cada una de estas familias, instituciones, herramientas para lograr este anhelo tan deseado como es tener una huerta y lograr lo que se denomina soberanía alimentaria. Bueno, el taller Sembrando Conciencia abarca 17 temas desde la siembra de la semilla de temporada, ya sea otoño, invierno, primavera, verano o las anuales y hasta el tema de la cosecha. Están incluidos temas como abono orgánico, lombricultura, cada año se agrega temas nuevos de investigación, hidroponia, es bastante completo, alimentación saludable, no solamente la huerta en sí, todo lo que rodea a la huerta. Y bueno, tenemos, como bien dijo la directora, alumnos de todo el país, no solo de San Salvador de Jujuy. Al principio, si bien era solamente aquí, pero se extendió y bueno, nos escuchan el taller en todos lados y la verdad que es un orgullo. Y dura tres meses y al cabo de finalizar el taller, pueden obtener el certificado de promotores de huertas con salida laboral. La verdad que es un gusto reconocer un gran proyecto que realiza la Municipalidad de San Salvador de Jujuy a través de la Dirección de Asistencia Directa, Sembrando Conciencias. Realmente es uno de los proyectos que a mí en lo personal más me gustan. La posibilidad de generar huertas familiares en distintos lugares de nuestra ciudad, en distintos barrios, que sirven de alguna manera para llenar de vida una casa, pero también para llenar de alimentos nutritivos, de alimentos sanos a los distintos hogares. Y por supuesto también trabajarlo con instituciones, instituciones como comedores barriales que pueden tener estos elementos quizás en un jardincito, en la parte de atrás del lugar donde desarrollan su actividad o por qué no en algún espacio verde con las debidas autorizaciones municipales. Así que creo que es un gran proyecto que está realizado por un gran equipo. Felicitar a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y felicitar particularmente a la Dirección de Asistencia Directa.